Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video Teorías de One Piece. El día de hoy les traigo una teoría muy interesante sobre los últimos acontecimientos del manga. Más precisamente hablaremos sobre el tema de la muerte de Cobra y el gran secreto que Sabo está por revelarnos en los próximos capítulos. Como recordaremos, Sabo menciona en capítulos anteriores que contaría toda la verdad sobre lo ocurrido en el Reverie. Durante este acontecimiento, los revolucionarios se enfrentaron con los almirantes en Tierra Santa. De igual forma, fueron capaces de salvar a Kuma y de salir bien librados del lugar. Pero como vimos, Sabo terminó en el periódico como culpable del asesinato del Rey Cobra con una fotografía que lo incrimina completamente. Como sabemos, Sabo no fue quien acabó con el Rey. Esto fue obra del gobierno mundial y quizás el detonante será la plática que Cobra está sosteniendo en el flashback con el Gorosei e Insama. Ya que recordemos que Cobra acaba de revelar que él tiene información sobre el Clan de los D. Gracias a una carta dejada por la Reina Lily. Carta que ha sido transmitida de generación en generación. Si esto llega a ser de esta forma, podríamos decir que Vivi actualmente está corriendo el mismo peligro, considerando que ésta pudiera también tener acceso a dicha información. Pero bien, ¿qué es todo lo que Sabo tiene que revelarnos? ¿Cuál es el gran secreto que se revelará en los próximos capítulos? Obviamente, Sabo nos explicará que él no fue quien mató a Cobra y que todo es obra del gobierno, quienes intentan inculparlo de lo sucedido. ¿Pero eso es todo? No lo creo. Sabo menciona que está por revelarnos todo lo que vio en dicho lugar y lo que Sabo vio o descubrió será algo que sacudirá al mundo de One Piece y a nosotros como espectadores. Creo que podría haber un gran giro en la trama detrás de la muerte de Cobra y lo descubriremos muy pronto. La primera opción es el hecho de que Sabo haya presenciado la existencia de In-sama sentado en el trono vacío. Sabo posiblemente llegó en el momento preciso en el que In-sama con sus poderes acabó con la vida de Cobra. Esto sería una revelación de gran impacto dentro de los revolucionarios, no tanto para Dragón quien únicamente confirmaría las sospechas que éste posiblemente ha tenido por mucho tiempo. Pero hay una trama que me tiene pensando muchísimo y es el tema de los caballeros divinos. La introducción de estos nuevos personajes en el mundo de One Piece se ha hecho de una forma muy sospechosa, lo que me lleva a pensar que posiblemente Oda planea darles una importancia en los próximos capítulos. Si esto es de esta forma, podríamos decir que los caballeros divinos podrían intervenir en la historia de una forma muy particular y esa sería acabando con la vida del rey Cobra. Sabo posiblemente presenció esto. Y claro, hay algo más en todo esto. Como sabemos, en las siluetas de los nueve caballeros divinos, muchos nos llevamos la sorpresa de que uno de ellos es aparentemente muy parecido a Shanks, teniendo su mismo porte, espada y capa. Todo parece indicar que Oda quiere que pensemos en la posibilidad de Shanks como antagonista una vez más. Entonces, guiándonos por esta premisa, podríamos decir que existe la posibilidad de que lo que Sabo tiene que revelar sea a Shanks matando a Cobra. Sí, así como lo escuchan. Como estamos viendo en el flashback, Cobra se reunió con el Gorosei durante el reverie, y Shanks también se encontró con los cinco ancianos en el reverie. Y como los dije ahora, Oda nos incluye que hay una posible silueta de Shanks como uno de los nueve caballeros sagrados. Lo impactante que dio Sabo pudo no haber sido el hecho de In-sam asentado en el trono vacío, sino a Shanks actuando como un caballero sagrado, un caballero divino, y acabando con Cobra. Recuerden que justo después de que Shanks se reuniera con los cinco ancianos del Gorosei, In-sama mira la foto de Vivi con interés, justo antes de que le pregunten si ya ha decidido quién es la luz que debe de extinguirse o apagarse del mundo. La luz para extinguir en la historia posiblemente sea el reino de Arabasta, un brillante ejemplo de un reino próspero donde la gente ama su realeza, todo lo contrario de los tenyubitos. También sabemos que los cinco ancianos tienen cierto disgusto general por los Nefertari, porque se refieren a ellos como traidores. Los cinco ancianos también esperan que Cobra no complique más las cosas, y sumado a eso ahora, este menciona tener información sobre el clan de los D a través de una carta dejada por la reina Lily, además de querer indagar más en el tema de por qué Lily no regresó a Arabasta. Los ancianos podrían tener lo que consideran una causa razonable para asesinarlo. Shanks se reunió con los cinco ancianos para hablar sobre un pirata, y dada su posición, él no debería tener nada que ver con la política del mundo o el gobierno mundial. Sabemos que Shanks fue encontrado en God Valley, pero no se parece a ninguno de los tenyubitos. La referencia a su posición puede implicar que hay algo más en él que el ser un yonko. Cuando Cobra se encuentra con LOLs a cinco ancianos del Gorosei, despide a Shaka y a Pell alegando que sería muy tedioso para ellos esperar afuera. Cobra probablemente descubrió algo, se enfrentó a los cinco ancianos, y luego los cinco ancianos hicieron que el caballero divino más cercano asesinara a Cobra, o sea, Shanks. Pero no pueden asumir la culpa, por lo que se le está pasando toda la culpa a Sabo, quien estaba en el lugar correcto en el momento equivocado. Sabo presenció a Shanks acabando con Cobra. Por otra parte, si analizamos la fotografía del periódico donde Sabo se encuentra parado a la par del cuerpo del rey Cobra, podemos ver unas manchas en el suelo. Esto es como si fueran rastros de fuego, como si Sabo intentara intervenir en el último momento e hiciera, como por ejemplo, una barrera de fuego para proteger al rey Cobra. Esto quiere decir que alguien poderoso atacó al rey, y ese podría haber sido un caballero divino. Acá más, ustedes que piensan sobre todo lo que hemos mencionado sobre este tema, la muerte del rey Cobra, la intervención de los caballeros divinos, y el hecho de que Shanks se encontraba en el Reverie también en ese momento, ¿Será este la gran revelación que tiene Sabo quedarnos en los próximos capítulos? Podría ser una vuelta de trama muy interesante, pero me gustaría saber tu opinión y tus teorías sobre este tema en concreto. Déjamelo todo en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado, déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Nakamas, muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.